Se revela toda la verdad del cierre de campaña de la candidata del PRI, donde sus propios militantes la bajan como candidata. Nuevo conflicto dentro de la alianza, vamos a robar todos por México, y entre ellos mismos exhiben cuánto pagaron por los acarreados y a cuántos jóvenes los obligaron a acudir al evento de campaña del día de ayer. Pues bueno, arrancamos con la información del día de hoy. Como sabemos, ya están próximas las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde como candidata de Morena tenemos a la maestra Delfina, frente a esta señora que, bueno, pues hace unos días estaba haciendo campaña con las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fijen ustedes nada más la hipocresía. Y hoy se revela toda la verdad de cuánto el Estado le está dando para comprar a la gente. Si te gusta la información, te invito a que me dejes tu like. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Y primero vamos arrancando con este tema que está aquí en estos momentos, que lo compartió el mismo Alito, sinvergüenza, garrapata de la corrupción. Y dice así. Tenemos que Alito se burla y dice que, bueno, pues el PRI reunió más gente que Morena en el cierre de pre-campaña. Esta foto que estamos viendo es de Morena y la de color rojo es del PRI. Efectivamente, aquí logramos ver más personas. Digo, hay que ser honestos. Y bueno, pues todos con la camisa roja, que eso lo hace ser todavía más característico. Sin embargo, no hay que olvidar que el PRI lleva años gobernando el Estado de México. Cuentan con el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo, que son estupendos para la operación de movilización y acarreo de las personas. Sabemos que para la corrupción y para acarrear gente y para comprar el voto se pintan solas. Y durante años el Estado de México ha sido su bastión de fraudes electorales. Pues bueno, aquí las fotografías. El señor burlándose de Morena diciendo que le van a ganar en las campañas. Aquí vemos la imagen de Alito Moreno. Aquí vemos parte de los videos de lo que se vivió el día de ayer en el cierre. Y repito, es la misma señora Alejandra del Moral, quien estaba haciendo campaña con las obras del presidente Andrés Manuel. Así la hipocresía de los panistas. Yo por eso les dije, ojo, porque esta se ve que es mañosa. Ahora vamos a ver algunas fotografías de Delfina. Aquí la estamos viendo. Y aquí es donde radica lo importante. Tenemos que Delfina se encontraba con el apoyo de todo el equipo. Aquí vemos a Jesús Ramírez, al mismo Mario, que es el presidente del partido, a integrantes del Verde que van con Alianza, el PT. Y bueno, pues aquí vemos un gran equipo y respaldo. Sin embargo, con el PRI fue todo lo contrario. Y ahora te lo voy a mostrar. Aquí otra foto donde se puede apreciar de mejor manera. Que claro, el PRI va a subir lo que les conviene. Sí, sí tenían gente, pero sin embargo, algo muy extraño estaba pasando. Pues bueno, te lo digo que básicamente el PRI, PAN y PRD están de mal en peor. Aquí tenemos la imagen del equipo, el respaldo de Morena. Y aquí vemos que curiosamente ayer solamente la señora estaba respaldada por Alito Moreno. Faltaba Marco Cortés y Zambrano. Te lo digo que ya se pelearon y las mismas militancias de esa alianza fueron las que dieron a conocer el acto de corrupción que se cometió ayer en la precampaña y que exigimos en lo automático que el INE tome cartas en el asunto. Aquí vemos a la maestra Delfina, respaldada por el mismo Adán Augusto. En esta y en otras ocasiones ha tenido el respaldo de todo el equipo de Morena. Pero vamos a escuchar qué dijo Zambrano y dice así. Miren este acuerdo de entrada, es viable, ¿no? Mediante el método de selección. Yo entendí que el PAN fijará, digamos, el procedimiento, no la candidatura. Eso es lo que ellos quieren hacer. Nosotros decimos el procedimiento, tenemos que diseñarlo de manera concreta. ¿Hace una fecha para diseñar el procedimiento? ¿Fue es en el estado de México? Sí, de la droga que Alejandra, de la verdad, es la candidatura más competente. Entonces ya habrá unanimidad en Alejandra y también en Manuel López. Es lo más probable, pero ese es un asunto ya que tendrá que ir definiendo cada paso que se ve. Bueno, pues ahí está. En un inicio van a decir que iba a haber unidad. El problema es que no fue así. No llegaron a un acuerdo nuevamente. Porque, bueno, pues Zambrano acusa de que Alito se quiere robar todo. Marco Cortés en su momento lo respaldó. Pero, bueno, también ya lo acusó de que se tragó toda la lana del Estado de México. Y no quiere compartir para sus compañeros. Y por eso lo abandonaron. Y bien dijo el presidente Andrés Manuel que entre ellos solitos iban a hacer trizas. Aquí vemos que una sociedad civil supuestamente estaba apoyando ayer a Alejandra del Moral. Lo cual, bueno, pues es la misma sociedad civil de Claudio X. González. Pero vamos a ver los videos que comenzaron a subir. Militancia del PAN y del PRD. En contra de Alejandra Moral. Porque los dejaron fuera de la jugada. Y fuera de la repartición del pastel. Porque al final no hay que olvidar que ellos están ahí simple y meramente por interés. Por ver que les toca. Por ver que les reparten de la lana que reciben los partidos políticos para las elecciones. Pues, bueno, aquí vemos el evento que si bien la señora lo tenía a casa llena. Pues, la realidad era esta. Los acarreados que iban llegando al evento. Pero no solamente eso. Lo más bajo. Utilizar a millones de edad, mi querida familia. Y aquí lo estamos viendo a los millones. Entonces, estos eran estudiantes de secundaria. Ni siquiera de prepa. Unos de hasta secundaria. ¿De qué te sirve llenar un lugar, un evento con personas que ni siquiera quieren votar por ti? Que además son menores de edad y que eso es un delito. Digo, de entrada, porque son menores. Y número tres, que son personas que ni siquiera van a poder votar por ti. Sí, a Lito Moreno alardeándole y presumiéndole a la maestra Delfina. Que les iban a ganar por esta foto, ¿no? El músculo, el famoso músculo político. Pero si estamos hablando que gran parte de estos eran jóvenes de secundaria. Que ni siquiera tienen INE. Pues, verdaderamente no sirve. Ahora, también dieron a conocer que han estado pagando fuertes cantidades. El gobernador del mazo para inflar a la señora en las encuestas y la desmienten. Prián falsea encuestas. Alejandra del Moral sigue perdiendo las encuestas compartidas por la precandidata. Están firmadas supuestamente por Animal Político y el Universal. Lo cual es falsa y no hay ningún medio o empresa que los respalde. Digo, al final no hay que olvidar que PRI es PRI y así sean hace 50 años, hace dos años. Van a seguir siendo lo mismo. Y que no se nos olvide toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo del Estado de México. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Más videos de los jóvenes que acarrearon a los eventos de la señora. Vamos a escuchar cómo, bueno, ya alardea que ya ganó la precandidatura. Pero luego de esta información, que además es su propia gente quien la boicotea. Vamos a escuchar, por Dios. Puedo decir contundentemente, ya les ganamos la pre-campaña. Hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Estos son mis valientes. Vamos a caminar juntos. Vamos a conquistar. Hoy concluyó la pre-campaña. Y con ella un paso adelante para llegar a la elección de la mano en todos ustedes. Termino el día convencida de dos cosas. Uno, a este movimiento valiente ya nadie lo para. Porque es el movimiento de las mujeres y los hombres. De las niñas, de los niños, de los jóvenes. De las abuelitas y abuelitos. De las familias valientes, dispuestas a trabajar en unidad. Y haciendo equipo por el bien común y por un futuro para todas y todos. Este movimiento se trata de las personas. Y no de los colores de los partidos. Y dos, los números no mienten. Tenemos una elección competida, sí. Pero con la fuerza de todas y de todos ustedes, les vamos a ganar. Porque nuestra alianza es con ustedes. Con las familias mexiquenses. Pues, ¿cuál alianza las señoras si ya tronaron otra vez? Tan más tóxicos que los novios de secundaria. Ahora, ¿qué dijo el presidente respecto a toda esta simulación y ficción que verdaderamente es asqueroso que vaya y le mientan a su abuela? Vamos a escuchar. No acepten lo que les ofrecen de migajas cuando hay elecciones. Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. O, este, lo que es cierto, en ese entonces, ese avión no lo tiene ni Obama. Que, por cierto, no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden, le pedí. Pues, bueno, ahí lo tienen exhibida hasta por su propio equipo, su propia disque alianza, que ya de alianza no tiene nada. El presidente también haciendo esa invitación que así vengan y te ofrezcan despensas. Acéptalas, porque es al final tu dinero que se están gastando. Pero en la mera hora, a la hora de las urnas, regresaselas. Porque podemos tener un gobierno mejor. Y a diferencia de la otra señora, aquí vemos como hay un verdadero apoyo y respaldo a Delfina. Que así haga calor, así haga sol. La gente, por convicción y por apoyo, está ahí y no como los famosos eventos del PRI. Que nomás comienza a ver tantito sol y la gente comienza a escapar, a irse. Porque no hay una verdadera convicción del movimiento. Sino que van, bueno, pues, para que se les cumpla algo que se les prometió cuando los acarrearon. Vamos a escuchar. La mejor, estamos con la mejor. Luzia Guerrero, Estados Unidos. Con la maestra Delfina, en Catepec. Saludos. Los chavos del nido purista están presentes con Delfina. Chicoropan. A todos los compañeros, compañeras, bienvenidas. ¿Dónde están los compañeros de Moregua? ¡Queremos saber! Pues bueno, mi querida familia, déjanos en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.